El aplauso para Patricia, Seis Alvarado, en Mañanitas Guayaquiletas Mejor hubiera sido para mí no haberte conocido Toda mi vida tierra por tener mi corazón tranquilo Por doquiera que vayas me llevo aquí muy dentro Cada instante que pasa no puedo separarme de mi pensamiento Dice esta grande pasión por ti que si un día me despreciaras Habría razón de existir, vivir y la pena me matara Me hubiera sido mejor el no haberte conocido No existiría incertidumbre, todas celos y rencor Ay, ay, ay Es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras Habría razón de existir, vivir y la pena me matara Hubiera sido mejor el no haberte conocido No existiría incertidumbre, todas celos y rencor No existiría incertidumbre, todas celos y rencor No existiría incertidumbre, todas celos y rencor El repertorio de oro de Julio Jaramillo No existiría incertidumbre, todas celos y rencor